Para jugar el juego de sumar con cartas, se va a necesitar la carta azul. En el lado que usted ve el símbolo de sumar, aquí está arriba, en medio y acá abajo. Se necesitan las cartas de jugar mezcladas y el marcador y algo para borrar. Su hijo va a escoger dos cartas, va a poner una en la primera caja y otra en la segunda caja. Y ahora, él tiene que sumar las cartas. Este es el uno y este es el dos. Puede usar los dibujos para ayudarle. Uno más dos es uno, dos, tres. Y esa es la respuesta. Él va a escribir el número tres aquí. Y ahora va a escribir la oración de sumar. Uno más dos es tres. Haga que él repita. Uno más dos es tres. Borra y siga con otras dos cartas. Cuatro más diez. Recuérdense que el niño puede usar los dibujos de las cartas para ayudarle. Cuatro más diez. Vamos a sumar. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Cuatro y diez son catorce. Haga que el niño escriba el número catorce. Si él no puede escribir el número, ayúdele, por favor. Ahora vamos a escribir la oración. Cuatro más diez es catorce. Haga que el niño repita. Cuatro más diez es catorce. Y puede seguir usando el resto de las cartas hasta cuando todas las cartas sean terminadas. Gracias. Gracias. Gracias.